¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, señor. Pues nada, Easy, felicidades por ganar Callejema número 33. Felicidades, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es la primera vez que ganas un torneo de Callejema, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes, amigo? Todo bien. Poco a poco ir subiendo de nivel. Totalmente. Cuéntame un poco de... ¿Qué tal la experiencia en este torneo en particular? ¿Qué tal los tiros? Lo que venga a ti a la mente. Pues... ¿Tú, chido? Le gané al Uriel. Le gané al Jesteros. O sea, son... Gente reconocida y estuvo bien, pues. Le gané a Rufián Mx de la Zeta de Tepit Nayarit. Le gané a varios. Llegal, llegal. El buen Irán me dio buena batalla también. Me hicieron pensar. Ah, chingón, chingón. ¿Y qué tal un poco... La... El camino hasta acá, por así decirlo. Porque, como mencionas, ¿no? O sea, poco a poco ha sido. Y te hemos visto acá en los torneos. Y cada vez más adelante de Top 8. Luego en las finales. Y ahora sí ya por fin te llevas el torneo tal cual. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha competido un poco del progreso? Pues estamos... Te digo que tenemos un team aquí en Tepit. Donde... Aunque no jugamos en torneos ellos. Jugamos entre nosotros. Y poco a poco nos damos consejos. Y nos ayudamos unos con otros. Y eso yo creo que nos ha ayudado a subir más. Cada vez. Ok, va. Y... Si funciona eso de hacer comunidades entre... Entre varios. Y juntarse. Y... Y retarse. Y apostarse a lo mejor 50 pesos, 10 pesos. Pero le echas ganas a los... A las... A los FT. Estoy muy bien. Eh... Disculpen... Esa es... De nada la verdad. Les voy a ser muy honesto. Ya saben que yo me gusta mucho hacer las entrevistas así. Muy profesional. Y todo legal. Pero me cuesta abajo. Tomarme esta entrevista. En serio güey. O sea... No. No sé que... No sé que decir güey. O sea... Así de sorprendido estoy. Por el resultado que tenemos. Esta semana en Calle Gema... Eh... Eso que tengo que decir, Izzy. No sé si... Tu reacción, tu respuesta a eso. No, no, está bien, tío Pues supone que es para la gente que va aprendiendo Que poco a poco empiezas haciendo un donado Y poco a poco te tienes que ir posicionando Ya nadie se debe de agüitar Porque pierdas una vez o pierdas dos, tres veces A lo mejor dijeras tú Mis actitudes son como de niño Pero pues, ¿sabes? A lo mejor, tío, yo como Lo juego más por diversión Y ahora como me dijeron que le diera más seriedad Pues le di más seriedad al torneo Ok, hablamos de eso, ¿no? Tú acabas de mencionar Actitudes, ¿no? Como de niño Puedes elaborar sobre eso Lo que puedas comentar, tu reacción, por favor Pues es que, mira, son Digo, son puntos personales, por ejemplo A mí cuando ya alguien no me juega A estarlo correteando, pues a mí Yo cada vez que me meto un torneo, por ejemplo Me meto a disfrutar y aprender de ello Digo, cuando ya no puedo aprender de un jugador Pues yo prefiero brincarlo, ¿verdad? Y ahí quedarme Eso ya, te digo, y a lo mejor la gente lo toma Diferente, yo así lo veo, ¿verdad? Cuando ya no veo un jugador, o sea, y él Por ejemplo, cuando empecé aquí Me puse como reto jazdero Me puse como reto a Luriel Te digo, hoy les gané, quizás mañana no Pero pues cada vez se me pone como reto eso Posicionarte en los mejores lugares, ¿no? Y después ir a los gabachos A seguirle más para adelante Ya, ya, ya ¿Y qué opinas un poco de eso, no? Tal vez, este, la percepción que pueda haber A veces tal vez en contra, ¿no? A tu persona ¿Qué podrías tal vez comentar, opinar al respecto? Eh, pues, mira En lo personal hay gente que le caigo bien Y hay gente que le caigo mal En la mayoría la gente que le caigo mal Son todos los top que les he ganado Y la gente que le caigo bien Son la gente diamante Que voy a los streams, los visito diario Cada vez me meto en una stream Me meto a otra Y ya me dicen Ah, ¿qué? Y me dicen, gracias por lo pasado Le dije, no, no te preocupes Dice, qué bueno que alguien como tú Venga y nos visite No, le digo, pues, quien sea Puede llegar a A donde esté A donde quieran estar, ¿verdad? Y ahí Y si te fijas en los streams De los diamantes De los platinos Pues ellos sueñan con ser maestros O llegar a ser leyendas O O estar posicionados como grandes O sea A ver A ver Y Pero, ok Mencionaste que buscas aprender Y tal vez cuando no Eh Ya estás aprendiendo Pues quieres pasar por eso, ¿no? Tal vez La Platicame un poco de la manera De cómo haces O cómo saltas O cómo brincas eso, ¿no? Porque se ha visto Y pues puede ser controversial A veces, ¿no? El El cómo saltar El de cómo brincar La barrera es Por ejemplo Contra Hastero Pues yo no le podía encontrar La manera de jugar Entonces me tuve que poner en training Volver a A A crear las situaciones Con las que me estaba ganando Y ver cómo O sea, cómo la mejor manera De 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 castigar ese daño Que me estaba haciendo Igual con Yo Con el Honda De John También con él tenía De los primeros torneos No le podía ganar absolutamente nada Y me puse a la idea Y le di Le di Hasta que le empecé a ganar No te digo que Cada vez que nos topamos Ganamos O sea, pero ya Ya nos damos batalla Uno con otro Ya, ya No, buena respuesta Ahí sí Buena respuesta Sobre todo porque Yo te estaba preguntando Un poco más Esta vez a las actitudes, ¿no? Cuando no estás aprendiendo Como tú mencionas, ¿no? Y que termina en situaciones Donde No, luego pasa esta emoción, ¿no? Que das abajo a la palanca Seguido O te quedas sin hacer nada O O sea, ha escuchado Dame DQ ¿Qué dirías entonces? O sea, ¿qué pasa ahí? Pues es que te digo Que yo casi a veces Es cuando le pierdo Mucho interés al juego Digo, no creas que me Me dicen Juegas demasiado Sí, juego demasiado Pero a mí me gusta aprender O sea, yo quiero invertir Mi tiempo aprendiendo Pero Si estoy nomás jugando Y pegando pata por abajo Pues no estoy aprendiendo Ya veo Cuando veo Que ya no me satisface Ya por eso me doy DQ O sea Ya Ok, ya veo, ya veo ¿Qué opina chat? ¿Qué dice la banda? Aquí habría espacio Para preguntas Comentarios A Easy Con mucho gusto Aquí se la hacemos llegar Y cualquier así Cosa que quieran Ahí preguntarle Por favor Aprovechemos esta oportunidad Única ¿Alguna vez has tenido Una entrevista así, Easy? ¿Te ha tocado algo así antes? No, es la primera vez Te digo que yo no tengo Muchos jugadores de Street Fighter Tengo lo que salió al juego O sea, yo nunca he estado En el ámbito de Street Fighter En cuestión de Ni el 1, ni el 2, ni el 3 Y vos si me hablas De 5, 4 Yo no te sé absolutamente nada Ya, ok, ok, ok Oye, y de hecho Te vimos la semana pasada Y estabas en Legend Y esta semana Estás en Master ¿Qué pasó ahí, pa? Llegué bien borracho Me puse a jugar Ok Ok Y pa, que era amigo Pablo Está bien, está bien, está bien Se respeta, se respeta Neta, banda O sea, pues Yo sé que aquí luego Hay mucha banda Que está aquí Cuando Está jugando Easy Tiene las actitudes Me gustaría verlos Igual acá en la entrevista Ahora que ganó el torneo A ver qué tal Porque, o sea, vaya Sabes, yo no No quiero decir Que estoy de un lado Del otro, güey Pero la verdad Sí tengo que decir Aquí a mi compa Que está acá Y está diciendo su verdad No los veo, eh No los veo ¿Dónde están? Que no los veo Pero, a ver Quisiera ayudarte despacio Easy No sé si hay algo Que tú quisieras expresar Decir tu verdad Aquí aprovechando Me entidad Estamos acá Y viendo si hay como Interacción con la gente Del público Porque, pues, ganaste, bro O sea, tú O sea, puedes tirar tu shit, güey Que sí Adelante Yo no tengo problema Fíjate, ahorita Hace una pregunta Que como aquí me gustaría Un FT Le digo que yo me disfrutaba mucho Me disfruto mucho Jugar contra Hasder Era el jugador que te digo Que yo desde que empecé Fue el jugador que nos retamos Y yo disfrutaba mucho Jugar con él Pero Quaker dijo algo muy cierto Yo no juego No puedo jugar FT largo O sea, yo soy de jugar De torneos Yo soy jugador más de torneos Que de FT Yo a los FT7 Por ejemplo Te voy Puedo ir ganando 8 o 1 Y me das la vuelta Porque llega un punto Te digo Ya el juego Ya no se me hace Se me hace aburrido Y la persona Que a mí me enseñó aquí Que es de Tepid Que es el dueño Del club de la Z Tepid Él siempre me Me juega muy diferente Y con él Sí puedo jugar Muchos FT Ok, legal Oye, entonces El nombre es Secta Tepid ¿No es Secta TPC? No, es Bueno, es que es TPC Pero somos de Tepid Por eso es abreviado Ok, ok Sí, sí, sí Vamos a ir a torneos De Mazatlan Se supone que debemos ir Dice El excelente Que si se me hace aburrido No, es al revés Con Hasdero Se me hace muy entretenido Porque Hasdero Le empiezo a buscarle Y él me empieza a buscarme La manera de bloquearme O sea Y ya me empieza a bloquearme Yo tengo que buscar La manera de bloquearme Igual con Irian Irian Nos damos buenos trenes Porque él me bloquea Y yo lo busco La manera de bloquearme O sea Irian no me juega Golpear mi correr O sea Irian me juega Hasta él me bloqueando Lo que yo estoy haciendo Y eso me hace evolucionar ¿Por qué? Porque ya me bloqueó Mi forma de jugar Mi driver rush Ahora tengo que jugarme A brincarlo Tengo que reaccionar diferente Eso es cuando Es cuando me gusta mucho Jugar en Street Fighter Cuando alguien Empieza a evolucionar Junto conmigo Llegal, llegal Entonces estás diciendo Que Hasdero está aburrido No, no Hasdero Se me hace una persona Muy entretenida Con Hasdero Me empalaga a jugar Es alguien que me empalaga Porque si te fijas Él se aferra a ganarme Y yo me aferro a ganarle Y eso que Los dos nos aferramos Nos sirve para seguir adelante Porque nos hace mejores Cada día Huevo A huevo Llegal, llegal Si te fijas Ahorita Él estaba aferrado a ganarme Y yo también estaba aferrado A ganarme A ganarle Y por eso no jugamos Ni a aventar ganchos A los locos O sea Estamos jugando a neutrales Se nos acababa el tiempo Y así estamos jugando Igual Ah, también con otra persona Que me empalaba a jugar Es con el líquid Porque el líquid también Va evolucionando Si te fijas No es el líquid que empezó Ahorita ya está más posicionado El líquid Dices líquido Líquido También es una persona Va, va, va Y que tienes que decir De toda la banda Que cuando estás jugando En stream Luego está ahí En el chat Tirándote mierda No, nada Cada quien es libre De decir lo que le parezca A mí me enseñaron Y me lo dijo Una muchacha Que juega a Street Fighter Tú demuestra con acciones Y llega donde tú quieres llegar Y lo que diga la gente Es que no te interese Como lo que está pasando ahorita Dices tú Ya gané un torneo Y ya hicieron Una vez me dijeron Ya que ganes un torneo Te voy a hacer reconocido Me dijo alguien De aquí De mi rancho Y ahora ya creo que Ya soy reconocido Por él Va wey Legal A ver Este Te voy a decir Chile Ya lo dije Lo dije hace rato Me costaba trabajo Tomar en serio Esta entrevista Pero estamos hablando Ya ha pasado esto Y estás haciendo Todo este rollo Wey Y O sea pues No O sea Aunque no me la pueda tomar En serio Me la tengo que tomar En serio Porque aquí estás tú Wey Ganaste Te portaste bien A la medida de lo posible Y está pasando esto Y pues nada O sea Respect No queda nada más Que decir que pues O sea Aquí está la banda Ganaste Estás diciendo lo tuyo Wey Y pues aquí está la banda Y Esta banda que tiene No la veo en el chat Wey ahorita No la veo en el chat Están diciendo lo que tienen que decir Están diciendo felicidades Sí sí Están vaya Están Acá pues Viendo lo que pasó Y lo que pasó Es que ganaste Carnal Y pues no queda la otra más Que pues Es lo que es Es lo que pasó Wey Respect Fíjate Está Excel Ancer Y Excel Ancer Una vez lo entrevistaste Y en una entrevista Me dijo Sabe que dijo De su JP Que estaba un poco roto Pero también me menciona A mí A mí me menciona Que me dice Y tiene mis respetos Usted como jugador Y si es buen jugador Y desde ahí Yo entendí Que no ocupas Hablar Con las acciones Que tú vas viendo La gente te va reconociendo Y una vez lo dijo Excel Ancer Aunque Aunque tú Seas mamón Pero como jugador Eres buen jugador Una vez también lo dijo Hasdero Y digo Que bueno Que con las cosas Que vamos haciendo Se vamos convirtiendo En buenos jugadores Para competir A otros niveles ¿Verdad? No, sí Totalmente Es que Estoy medio atónito Yo incluso Y pues nada No queda más Que ver que sí Pues qué chido Ahora Platiquemos un poco Tal vez de ese cambio De la semana pasada Para acá Tuvimos la controversia De la gran final Donde pues obviamente Tal vez te aburriste Como dices Y ahora Estamos acá La semana que viene Y ganaste ahora Platícame un poco De esa diferencia De ese cambio Eso es lo que te digo Porque los competidores Que me Como Uriel Compitió a ganarme Si te fijas Llegó Y me metí un perfect Y yo dije Ah cabrón O sea No estamos jugando Con un diamante O sea Tengo que ponerme las pilas Y me dice mi compa Gánale Me dice un compa Gana, gana Échale Y después Me topo Me topo Te digo Me topo Me topo Y luego me topo Ah me topé Rufián Primero fue el Rufián Y luego me topo Uriel Y luego me topo Irian Y luego me topo A Hasdero Y digo Y se supone Que ya Debo En los cuatro más Que esos Con los que yo estoy jugando Con los FTP Son FTPs Que me gustan Pues te digo Porque si te fijas Uriel es un jugador Muy competitivo Tampoco no le gusta Que perder Irian igual Hasdero igual Y Rufián también Ok Entiendo Entiendo Ah también sé que La semana pasada Tuviste un llamado A la atención Por algún organizador H no topo Pero se ve que Hace una verga O sea Eso también te impactó Eso hizo un cambio De ti O algo así O dime un poco Sobre eso Eh pues Te digo Es que si tú me dices A veces Pues sí A lo mejor Dices tú estás mal Aunque tú andas Tú decías madre Dices tú Soy desmadroso Pero oye cabrón Respetame un poquito ¿No? Me estás diciendo Hay que hacer desmadre Pero bien Un desmadre Bien controlado Legal Legal va No 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 Pues o sea Güey Neta No me queda más que así Que pues Respect güey O sea Estoy Autónito Sorprendido Pero pues De una manera grata Una grata sorpresa Por así decirlo No esperaba que así fuera Sobre todo yo Y sobre todo aquí Estoy buscando maneras De tirar Cizañas sutil Para ver si tira Shed Pero estás teniendo La mejor actitud posible No sé si estoy feliz O molesto por eso Pero pues aquí estás Es carnal Vado güey Pero fíjate Dice el exaliencia Que a veces daba Que me importaba mucho La impresión que daba Pero uno de los primeros amigos Que me hice en la comunidad Fue Irian Irian no le daba rematch Y él me saludó cordialmente En el Discord Y empecé a jugar con él En la ranking Es muy raro Que yo doy rematch Y le dije Le doy rematch Solamente la gente Que se ha portado gente Aunque tú digas Pues este güey Que pedo O sea no es mi amigo Pero me ha saludado cordialmente Y Irian fue Uno de los primeros amigos Que personalmente No lo conozco Pero se ha comportado bien Y siempre me ha saludado En el Entramos a un Discord Y ah buenas noches El Glugabo También ha sido una persona Que me ha saludado Te digo Según como Como me respetan Pues yo trato de respetar Si la gente no te da respeto Pues como tú das un respeto Totalmente De acuerdo Brother Ah pues Ya no tengo más Agoté todo Mi intento de cizaña De drama Controversia Preguntas respetables Ya hay más Algo que pueda agregar Aquí esta hora o nunca Porque si no Vamos a ir terminando Ya esta entrevista Pero pues Que siga ahora Y si ya ganaste el torneo O sea pues Dices que hay banda Que te inspira O que también te motiva A jugar Que también ya has ganado Que siga ahora para ti Pues ahorita Lo que estamos tratando Es levantar el team En el que estoy Y tratando de jalar gente Para que se Se meta Nuestro team Y sea una comunidad Más grande Y tratar de hacer salas Y que la gente Que quiera aprender Pues aprenda O sea no nomás Lo que yo les digo Es que no nomás Es jugar Tienes que estudiar Un poquito Tienes que ver Que situaciones Te demandan Le dije La gente Que realmente Quiere enseñar Si quiere posicionarse Pues tiene que estudiar Le dije No nomás Somos Team Z te pide Y ya Tienes que comprometerte Igual cualquiera Que quiera entrar Al team Este invitado ¿Qué tal De eventos Presenciales Tienes alguno Pensado Para el futuro Queremos ir Al de Guadalajara Al ACF Y al de Mahatlán Pues va Este Creo que No hay más preguntas En el chat Así que podemos Ir terminando Y si me gustaría Darte la palabra Una última vez Si quieres agregar Algo más Saludos Caballeres Etcétera Adelante bro Saludos A todos Y un saludo A estos Parcival Dice Es el que me enseñó A jugar Y pues ahí estuvo No tengo más A agregar Que nada Nuevamente Felicitate Por tu victoria Sobre todo Por el progreso Y el desarrollo Que has tenido Acá En los torneos Lo hemos visto Cada vez Llegas más lejos Este Y pues Nada Peck Felicidades Te esperamos En el siguiente Muy bien Estuvo Gracias a ti Pablo Estuvo No te quito Más tiempo Buenas noche